El baile es como relajante, como algo chévere, entonces desde pequeño nos han llevado. A mi mamá le ha dicho que me gustaba todo el baile, y mi mamá también estaba llevando donde hacernos en danzas y eso, donde meternos a poder aprender a bailar. Unos amigos se habían metido a danzas y dijeron que era muy chévere. Una amiga me dijo que estaban haciendo clases y que me inscribiera con ella. Pues yo siempre que estoy libre bailo, miro bailes e intento hacerlos y pues una amiga me dijo que tengo la piedra, que yo la amo. Cumbia de Cumbia de Cumbia de Cumbia de Cumbia. Cumbia de Cumbia de Cumbia. Rentre la vela que era Cumbia de Cumbia de Cumbia. Cuando estuvimos allá todos, que sean que todas las niñas, todos los medianteaven fue allá. ¡Hasta acá! ¡Pasamos! Una vez estábamos en la clase y yo hice mi parte con los que no es EMA PALE EMA PALE UBA JUBA JUBA UBA JUBA EMA PALE EMA PALE EMA PALE EMA PALE EMA PALE Estuvimos muy galeos Estuvimos muy chile Todo el mundo tuvo contacto Fue muy bacana Fue muy bacana Íbamos todos en un bus Escuchando música Íbamos recorchando Y ahora NUESTRA BANDA COMPLETA GAKITO AMBOS FUE 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 ¡Mapale!